El próximo 18 de abril se conmemoran seis años del estallido de la protesta nacional en demanda de un cambio político para salir de la dictadura Ortega Murillo, celebrar nuevas elecciones libres y promover la justicia sin impunidad. Conversamos con Juan Sebastián Chamorro, ex precandidato presidencial y expreso político, directivo de la Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde, sobre la propuesta de la oposición para lograr una transición democrática frente a las pretensiones del régimen de imponer una sucesión dinástica. Esta semana el Parlamento Británico presentó un informe sobre el silencio de la democracia en Nicaragua en el que recomiendan a los estados promover investigaciones penales contra los altos funcionarios de la cadena de mando del régimen Ortega Murillo. ¿Crees que hay condiciones en la comunidad internacional para promover este tipo de acciones de justicia? Creo que sí, Carlos Fernando, por un elemento muy válido que lo ha presentado el grupo de expertos sobre derechos humanos y es la evidencia contundente de la comisión del delito, la patridia. Hay una convención de Naciones Unidas de 1961 que en su artículo 9 establece que ningún estado puede quitarle la ciudadanía por razones políticas. Ortega hasta se ha burlado de los desnacionalizados, ha hecho estas reformas constitucionales que ya sabemos que además son ilegales y ha dejado un reguero de evidencia que permite eventualmente hacer esta causa. Esto es con relación a la parte de procedimiento, de evidencia. Obviamente esto tiene que hacerse también desde el punto de vista político, que un estado, y es lo que recomienda el grupo de expertos, promueva esta causa. Además, el Parlamento Británico abre la posibilidad de que se sancione Villa Magnitsky a funcionarios de Ortega y que además puedan enfrentar procesos penales en carácter individual. La semana pasada hiciste una presentación en la Universidad de Notre Dame con tu esposa Victoria Cárdenas, titulada Entre el horror y la esperanza, en la que hablaste de los más de 600 días que estuviste en la cárcel. ¿Este testimonio está documentando un caso para llevarlo a la justicia? Es parte de la construcción de la memoria que debe de existir, ya que el libro es testimonial, es un libro de memoria de nuestra experiencia como pareja, como familia, la separación y la violación de cada uno de los derechos humanos que se violentaron durante estos seis años. Hago también un recuento de la historia reciente de Nicaragua. Este va a ser un libro en inglés para llenar un vacío que se ha dado en los últimos seis años de información y de memoria a la audiencia anglosajona. Pero efectivamente aquí se va a presentar toda la evidencia, aparte de procesos que desde el punto de vista de la justicia interamericana también estamos conduciendo en carácter familiar. Estamos a las puertas de un nuevo aniversario de la rebelión de abril de 2018 y parece que hay dos realidades completamente distintas. La oposición en el exilio denuncia a la dictadura, pero en Nicaragua el régimen promueve en marcha ya un proceso de sucesión dinástica de Daniel Ortega a Rosario Murillo. ¿Qué va a prevalecer? Va a prevalecer la verdad, la justicia, la democracia, la lucha por los valores de la libertad en Nicaragua, el pueblo de Nicaragua que aborrece además cualquier tipo de establecimiento de una dinastía como lo hemos visto en el pasado. De tal manera de que esto no puede, no creemos que sea, un proyecto sostenible en el tiempo. Nosotros como oposición continuamos haciendo todas las gestiones, actividades posibles para efectivamente evitar de que estos pilares que sostienen a la dictadura, como el pilar material, económico, humano, también con estos perpetradores de violación de los derechos humanos y en el campo internacional y en lo que se pueda hacer en el territorio también nacional, lo vamos a continuar haciendo en todos estos frentes como oposición. Precisamente este mes de abril siempre es un momento de reflexión, de recordar a las víctimas, a los asesinados y continuar la lucha, Carlos, con mayor énfasis para que efectivamente las familias de los asesinados puedan encontrar justicia y podamos regresar a una Nicaragua libre y democrática. Esta es parte de la lucha que debemos continuar haciendo. En los últimos tres años, sobre todo después incluso de la farsa electoral del 2021, se ha producido una enorme erosión política del apoyo al régimen, de sus propios partidarios andinistas y de los empleados y trabajadores del sector público. Sin embargo, ese vacío no se percibe que lo haya llenado la oposición. ¿Cómo puede la oposición convertirse en un interlocutor de cambio frente a ese vacío? Desde el punto de vista de la concertación democrática nicaragüense-Monteverde, del cual soy miembro del directorio, hemos precisamente hablado con distintos gobiernos. Estuvimos el año pasado en la Unión Europea, en distintos países, en el Congreso de Estados Unidos, para presentar efectivamente a Monteverde una opción de poder, una opción que le dé esperanza al pueblo nicaragüense a través de un plan, una acción, una visión de lo que se debe hacer en la lucha en este momento, pero también en la reconstrucción de Nicaragua. La concertación democrática nicaragüense ha sido identificada por la comunidad internacional como la más amplia, la más plural, la más representativa, que representa precisamente ese espíritu de lucha y la búsqueda de la democracia. Entonces, parte del proceso, que además va a llevar las prácticas comunicaciones con otras plataformas opositoras que forman parte de todo este esfuerzo para mostrar efectivamente a la comunidad internacional, pero sobre todo al pueblo nicaragüense, de que hay y habrá vida democrática en paz y crecimiento económico después de Ortega y Murillo. Esta concertación democrática a la que te estás refiriendo tiene una estrategia o una hoja de ruta de unidad en la acción para confrontarse con estas realidades que se están viviendo en Nicaragua. Repito, la pérdida de apoyo al régimen y por el otro lado la gente dice pero ¿dónde está la oposición? Sí la tiene, un plan de una ruta de acciones específicas no son exclusivas de Ponte Verde, sino también de toda la oposición en la unidad de la acción, que van desde acciones del ámbito internacional como las gestiones que hemos hecho, por ejemplo, ante la Unión Europea, entre los distintos países, este tema de la investigación del Parlamento Británico, la búsqueda de sanciones individuales e institucionales a instancias que apoyan al régimen y control que ahora estamos tratando de que en esta nueva administración del Banco Centroamericano se empiece a dar. Todas estas son acciones en el ámbito internacional, también en el tema de derechos humanos, continuar con las acusaciones en contra de los perpetradores de la violación de los derechos humanos y en la medida que la seguridad nos permita también hacer acciones de presión a nivel nacional, que obviamente por su naturaleza tiene que estar en el anonimato. Monteverde sí tiene una estrategia política, una visión incluso de lo que se debe de hacer en el día después de la caída de la dictadura, que es el objetivo que obviamente todo el pueblo de Nicaragua se busca. ¿Cuál es su siguiente paso? Seguirnos fortaleciendo con acciones concretas, específicas, con campañas internacionales, con mayor y más fluida comunicación, pero también comunicación con otro grupo y plataforma opositora y sobre todo resaltando lo que es la concertación de Monteverde es. Una concertación de liderazgo, organización, instancia, miembros de la sociedad civil, que independientemente de una amplia variedad de orígenes donde puedan haber gente de las distintas ideologías o personas independientes, personas que simplemente tienen una aspiración con una Nicaragua mejor, que Monteverde pueda ser ese espacio de concertación de todo este conjunto de personas sobre un objetivo en común que es acabar con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario en Bolívar. ¿Cómo es la expectativa que está promoviendo entre la población el régimen en torno a su alianza con China, como una gran panacea económica, inversiones de China en infraestructura, un supuesto crecimiento del comercio con China? ¿Puede China sustituir acaso la relación comercial que Nicaragua tiene con Estados Unidos, con México, con Centroamérica? No la voy a sustituir nunca porque estamos hablando del principal mercado para los intereses comerciales de Centroamérica y por lo tanto de Nicaragua. Yo lo he repetido muchas veces que China está muy lejos y muy rodeado de países con los cuales Nicaragua compite en nuestras exportaciones. Va a ser muy difícil poner un producto agroindustrial en China cuando Vietnam, que tiene prácticamente China al lado, lo puede hacer. Los chinos son una sociedad extremadamente egoísta, no coopera. Y cualquier recurso que pueda venir, como el caso este famoso de este préstamo en dos tramos de 400 millones de dólares para la pista de Punta Oeste, eso lo van a hacer ellos y lo van a ejecutar ellos. De tal manera que veremos si efectivamente este tipo de acciones se van a implementar. Pero ciertamente lo que está buscando aquí el régimen es ya cerrándose la puerta el Banco Centroamericano, que tomará algún tiempo, están buscando otras alternativas como precisamente el chino, donde el canal chino de financiamiento, pero esto también tiene sus complicaciones. Es un escenario, además de que China está teniendo una desaceleración económica que no hay que dejarla de observar. En medio de esta dictadura totalitaria, Nicaragua sigue siendo una economía de mercado. Sí, hay confiscaciones a los desnacionalizados, a empresas, a universidades, pero sigue predominando un mercado que está bajo la presión de una política de extorsión tributaria y aduanera. ¿Qué impacto ha tenido esa política en el sector privado nicaragüense? Yo creo que con el desastre de la política económica de los años 80, Ortega ha entendido que no se puede manejar la economía si no es a través del sector privado. Entonces él está jugando con una línea muy fina de ver hasta qué punto es capaz de extorsionar, robar, amenazar, intimidar y confiscar a los privados y al mismo que le den recursos económicos y al mismo tiempo que la economía privada pueda sobrevivir. Esto es un juego muy arriesgado que él está haciendo porque todas estas cosas obviamente se saben en el mundo empresarial. Cuando hay una confiscación lo que se da es un desincentivo a las inversiones, Carlos, pero este efecto no lo vas a ver del día al día siguiente. Pero yo creo que él va a tratar de jugar siempre con esta economía de mercado porque no tiene de otra. sabe que la economía estatizada no lo va a llevar a un mejor sitio y al mismo tiempo tener a los empresarios en la mira con una pistola en la sien. ¿Se puede hablar de un grupo económico Ortega Murillo del clan de los allegados a la cúpula del poder con el mismo peso de lo que tienen los grupos económicos tradicionales en el país que tienen los dados cargados por la relación que tiene con el Estado? No sé si en términos financieros de capital pero ciertamente Ortega yo siempre lo he dicho públicamente que Ortega es un animal político que busca siempre homogenizar cualquier nivel de poder por eso ataca la iglesia católica por eso nos atacó a nosotros y nos echó presos y el sector privado representa un poder importante que trata efectivamente de ir sustituyendo con su pacotilla de empresarios que ahí están enriqueciéndose y que todos los conocemos con nombres y apellidos y personas que prestan nombre empresas allegadas digamos a grupos económicos que tienen ya muchos años de estar trabajando con la sombra de los contratos públicos de tal manera de que él ve que probablemente su proyecto es que pueda surgir otra oligarquía más cercana a él y tratar de hacerle la vida posible a cualquier empresario que de alguna u otra manera muestre algún tipo de independencia política La promoción de la migración irregular a Estados Unidos que al principio eran cubanos y haitianos y ahora se expande a Senegal a África a Asia a distintas partes ¿es un negocio económico o político para la dictadura? Ambas cosas ellos obviamente están cobrando su tajada en esto y son centenares de miles de personas las que están pasando acá esto no ha pasado desapercibido el régimen no quiere que esté desapercibido sino quieren mostrar que efectivamente están haciendo esto como una herramienta como una lucha política también y no es casualidad de que todos estos aviones que vienen de distintas partes del mundo vengan en tan poco corto tiempo es decir claramente que hay intereses geopolíticos que están utilizando a Nicaragua como plataforma de aterrizaje para afectar a los Estados Unidos en el tema que es el más sensible en este año electoral que ha sido durante los últimos años el tema migratorio de esta manera que aquí Ortega de nuevo nos vuelve a meter en su mentalidad antiimperialista de luchar contra Estados Unidos en toda esta problemática fomentando la llegada de personas se han sancionado empresas de aviación pero ya hemos notado también que hay vuelos de aviones oficiales de Cuba hay sanciones para esas empresas que has mencionado pero hay impunidad es decir esto sigue funcionando y hay también un tráfico que viene del sur a través del corredor humanitario que pasa por Costa Rica y que cruza Nicaragua también pagando su coima de los 150 dólares y una gran red de negocios de servicios para favorecerlo así es y lo que tratan de ellos es meterse en el negocio también para un tema de seguridad de ellos mismos porque no quieren tampoco que aflorezcan negocios ilícitos del tráfico de personas y ellos se meten y organizan ellos mismos el traslado de estas personas pero en el contexto más amplio yo lo veo esto claramente como una forma de decirle a los americanos aquí te estoy presionando y te estoy atacando de una forma que yo sé que a vos te duele entonces esto es un peligro altísimo en lo que se está metiendo Ortega porque este tema en particular y sobre todo por la naturaleza de los migrantes que son principalmente ya extracontinentales de Medio Oriente ya sabemos que puede implicar todo esto de África ha levantado todas las alertas de radar en los círculos políticos de Estados Unidos tanto en el Congreso como en la Administración como en el Congreso